Messi llevó a sus vitrinas su quinto balón de oro de la FIFA, pero el premio Puskar Gol del Año no fue a parar a manos del argentino por el golazo que le marcara al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. La distinción la mereció el poco conocido delantero brasileño Vendel Lira, exjugador del Goianesia, quien fue autor de un tanto soberbio ante el atlético goyaniense en el campeonato goiano. También fueron condecorados en Zurich, como ya adelantamos, Luis Enrique y las estadounidenses Carly Lloyd y Jill Ellis. El premio a la mejor jugadora de 2015 fue para la estadounidense Carly Lloyd, quien llevó a su país a la Copa Mundial Femenina de la FIFA y anotó un hat-trick en la final contra Japón, el cual ayudó a Estados Unidos a ganar su primera corona mundial en 16 años. El Balón de Oro al mejor entrenador fue para Luis Enrique del Barcelona, quien no estuvo presente durante la ceremonia y quien logró darle al club azulgrana cinco títulos durante 2015, incluidos los de la Liga Española, la Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes. Por su parte, la entrenadora Jill Ellis, quien llevó a Estados Unidos a la victoria en la Copa Mundial Femenina en julio, recibió el premio a la mejor entrenadora de 2015 tras tomar las riendas del equipo en 2014 y dar por terminada la racha de falta de títulos mundiales para el club. El premio Fair Play de este año reconoció a todas las organizaciones y clubes futbolísticos del mundo que están trabajando en apoyo a los refugiados sirios. Ese honor fue aceptado por Gerald Asamoah. CCTV en Español.